hola a todos bienvenidos a una nueva charla de yo el invertir online me presento ante todo mi nombre es maxi naronceli soy head de research de yo el invertir online y en esta ocasión me acompaña damian blasich analista de research de yo el invertir online hola dami cómo estás qué tal maxi cómo están buenas tardes a todos bueno hoy le trajimos al público algo muy interesante porque justo está coincidiendo una fecha esperada debe haber dos o tres fechas esperadas un cumpleaños vacaciones y el aguinaldo no recuerden que tenemos el aguinaldo en mes de junio y de diciembre en esta ocasión les queremos contar ahora que se avecina el aguinaldo a fines de junio en qué invertir para maximizar y optimizar justamente ese ahorro extra que tenemos en este mes del año así que arrancamos ahí con las alternativas de inversión bueno tenemos tres tres o cuatro focos no digamos si se quiere uno es cómo protegernos de inflación cómo ganarle al dólar y cómo potenciar tu inversión entonces empezando por el lado cómo proteger la inflación recientemente conocimos los datos de inflación de argentina que un punto optimista es una cierta desaceleración de inflación ciertos analistas están recordando un poco la inflación estamos hablando de inflación digamos recordar estamos hablando de inflación cercana del 7% no digamos siguen siendo muy altas lamentablemente pero esto nos deja algunas alternativas interesantes acá les queremos contar dos letras y bonos no bien de corto plazo pensemos que acá lo que apuntamos es a que si uno tiene este ahorro extra de aguinaldo lo tiene que gastar en dos meses ya sea para por ejemplo el mes que viene de vacaciones vacaciones de invierno o en dos o tres meses para algún gasto extra y demás la ideal es que si uno quiere enfocarse en algún gasto sea ahorre en algo que ajuste por la inflación y acá le traemos dos alternativas como les decía que es una letra que es x18 l3 que vence más o menos en un mes el 18 de julio con lo cual coincide bastante con las vacaciones de invierno y después tenemos un bono que vence en octubre principio de octubre que es el teo 23 no estas dos alternativas lo bueno es que rinden un más o menos un 7,5 por ciento mensual que es lo que están esperando los analistas de inflación los próximos dos o tres meses entonces acá es ahorro voy a usarlo en de uno a tres meses la alternativa es alguna algún bono o alguna letra que ajuste inflación o si no ajuste inflación le pueda ganar con el rendimiento que tiene actualmente después acá ya pensando un poquito más de largo plazo no porque estamos hablando de tres meses tenemos cómo ganarle al dólar no digamos la mayoría de los argentinos ahorramos en dólares entonces más que ahorrar en dólares nosotros decimos ok ahorran dólares pero busca alguna alternativa que no sólo te permita mantener el valor del dólar que sería como comprar dólares y guardar una caja ahorro una caja de seguridad debajo del colchón sino que encima te dé una renta o sea una ganancia extra por eso decimos ganar al dólar y acá tenemos una alternativa muy buena que es el portafolio simple de obligaciones negociables no las obligaciones negociables son deuda de las empresas estas son deudas de empresas emitidas en dólares con muy buena calificación crediticia empresas con excelente balance en todos los casos con resultados positivos con deudas muy bajas y acá uno puede comprar desde 16 mil pesos o sea un monto muy bajo cobra la guinaldo y a partir de 16 mil entre 16 mil 20 mil pesos uno puede comprar estos portafolios simples que ahora le vamos a mostrar más adelante que uno lo hace con un solo clic y ya automáticamente se te va a acreditar esta inversión que son tres obligaciones negociables una de YPF otra de IRSA y otra de Cresud YPF todo lo conocemos petrolera la petrolera más importante argentina dueña de la mitad de vaca muerta con muy buenos resultados en los últimos dos años con una deuda que en este caso es una deuda en dólares garantizada con exportaciones por lo que protege bastante ante cualquier eventualidad después la ONU de IRSA IRSA es shoppings y oficinas es la empresa de real estate más grande de argentina y venimos a decir una más grande de américa latina y el caso de Cresud es dueña de campos campos en argentina brasil bolivia paraguay tiene muchísimas posiciones en el sector agropecuario y con estas tres alternativas uno puede armar recuerden a partir de entre 16 mil y 20 mil pesos una cartera de obligaciones o sea deuda en dólares de estas empresas que lo que tiene características que paga con una prioridad conocida realmente trimestralmente pagan se les acredita en su cuenta directamente dólares tanto los intereses como el capital y te permite obtener un rendimiento del 7,5 por ciento en dólares o sea 16 mil pesos ya te estás dolarizando con un montón muy bajo y si uno arma un ahorro de cada 100 dólares cada 100 dólares ya una vez por año cuando uno suma todo lo que te va generando de rendimiento o sea de intereses estás generando 7,5 dólares más por eso decimos es una alternativa donde no solo te permite dolarizar tus ahorros sino ganarle al dólar porque no solo ya estás protegiéndote ahorrando en dólares sino que encima estás generando una renta extra con un riesgo muy bajo porque vuelvo a lo mismo son empresas son deuda que en algunos casos están garantizadas con muy buena calificación crédito acá es un horizonte un poco más ya pensando a seis a un año y después tenemos una una alternativa que la dividimos en dos que es argentina y eeuu cómo potenciar tu inversión no porque en este caso acá ya apostamos a cómo potenciar o sea generar ya no un rendimiento del 7,5 sino un rendimiento mayor y ahora damián acá que es nuestro analista equity le va a contar las alternativas para potenciar que tenemos dami cdrs y acciones argentinas no exactamente bueno en primera instancia vamos por lo que son los cdrs combinación sencilla prácticamente combinación ganadora coca-cola y s&p por un lado coca-cola la conocemos todos empresa considerada blue chip con buenos resultados con flujo de caja positivo con un crecimiento constante que a su vez paga dividendos una de las predilectas del querido warren buffett sigue nos parece que es un un cdr que cualquiera debería tener en su cartera además cuál es la otra ventaja del cdr de coca-cola que tiene un bajo beta entonces uno posicionándote en coca-cola podría capturar lo que sería toda la la suba del tipo de cambio en una empresa que en una cotización de una acción que general se mantiene estable en el tiempo así que de ese lado es muy extractivo lo de coca-cola y por eso o sea es ahí dami te interrumpo o sea básicamente es es una empresa cuando damián decía blue chip es básicamente es una empresa que está ya está establecida por eso se llaman blue chip son empresas que ya están establecidas de cemento no son empresas que están necesitan demostrar nada coca-cola no necesita demostrar nada y lo que decía debajo beta quiere decir que tiene bajo boleto bajo movimiento o sea no es una acción que te va te vaya a caer 20 30 por ciento tampoco te va a subir 50 por ciento pero cuando uno la grafica es como una linita constante no por eso decía damián warren buffett es un inversor icónico digamos y uno de los representantes de lo que es la filosofía de invertir en largo plazo lo tiene en su portafolio es ese activo que uno tiene que tener digamos para tener muchos años para generar un ingreso estable exactamente y por el otro lado él es ampi no el etf que te expone de forma directa al principal índice estadounidense esta es una forma muy sencilla que el inversor puede a través de la compra de cedar que tiene que tienen ahí el ticker sp y estar tomar exposición directa al mercado recuerden el retorno acumulado del mercado en los últimos años ha sido más que positivo estamos hablando de los últimos cinco años más del 100% por parte del s&p 500 incluyendo las correcciones que ha habido en ese mismo periodo de tiempo así que es muy interesante que los inversores puedan destinar quizás un porcentaje más bajo porque son alternativas un poco más agresivas en relación a las de renta fija o la de cómo protegerse de la inflación pero sí resaltamos que es interesante que los inversores empiecen a tener alguno de estos activos en su cartera y acá un bonus track si quieren algunos perfiles aún más agresivos teniendo en cuenta cómo vienen performando y acá los próximos años otra alternativa también sencilla es posicionarse en el qqq el índice de las tecnológicas en la dac también es otro cediar interesante obviamente la tiene un mayor movimiento en relación al mercado y las caídas tanto las subas son más fuertes por eso es que aconsejamos coca cola y s&p pero aquel un poco más agresivo o ha habido de un poco más de riesgo el qq representa una alternativa más que interesante acá también una pausa importante cuando uno dice potenciar hay dos condiciones importantes uno es esperar digamos entonces acá o sea fíjense en el orden empezamos hablando de tres meses seis a un año acá estamos hablando de una inversión a más de un año digamos acá no digamos puede ser que sube un montón de hecho este año viene viene dando muy buenos rendimientos por ejemplo el s&p 500 a través del desear espigüay pero puede ser un mal año de hecho el año pasado fue malo que fue una excepción porque la realidad cuando uno mira los últimos 20 años tuviste tres años malos entonces tengamos en cuenta eso por eso hablamos de potenciar uno tiene que tener paciencia y también tolerar movimiento uno ver que el portafolio a veces va a ver mal pero la verdad que los resultados son muy buenos en promedio el s&p 500 tiene un retorno en dólares digamos estoy hablando de 40 años del 10 por ciento en dólares eso es piensen que cada siete años estás duplicando el capital con lo cual si ustedes cada guinaldo van poniendo mil 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 dólares lo que le va a estar pasando dentro varios años no no sólo van a tener esos mil dólares que fueron juntando sino van a estar sólo los rendimientos les va a estar aportando otro casi el doble más no entonces me parece por eso siempre recomendamos cualquier portafolio tener estos dos activos y lo último damián pensando un poco la elección o sea las acciones argentinas vienen performando muy bien muchos inversores están sumando acciones argentinas bueno aguinaldo qué podemos hacer para las acciones argentinas que le ofrecemos bueno acá destacamos principalmente aquellas compañías argentinas que tienen sólidos fundamentales que vienen presentando e informando resultados positivos de forma continua durante los últimos dos años que tienen bajos ratios de endeudamiento y que a su vez ven como pueden ver ahí de costado en los stickers son varias empresas del sector oil and gas energética en algún cambio o mejor en la en la matriz energética éstas podrían también traccionar con este movimiento acá tenemos cuatro alternativas lo pueden hacer de forma muy sencilla en un solo clic atrás del portafolio simple de acciones podemos saber la operatoria tenemos un combo que se encuentra integrado por ipf central puerto transportora del sur y pampa energía empresas conocidas del mercado local muy sólidas sobre todo destacar eso no lo los buenos fundamentales que tienen estas compañías no tanto en términos de ingresos como de resultados y bajo endeudamiento perfecto bueno y cómo operamos estas alternativas también es muy complicado hay que hacer un curso algo no vamos a tratar de ver cómo podemos mostrarle acá forma muy simple hay para operarlo es los que hablamos de portafolios simples que son por ejemplo cómo ganar el dólar a través de las obligaciones negociables y el portafolio electoral que dijimos cómo funciona la gestión argentina tienen que ir a operar dentro de operar tienen portafolio simple dentro de portafolio simple van a ver muchas opciones nosotros acá estamos contando dos pero ahora que hay muchas opciones que la cual recomendamos revisar y una de ellas es por ejemplo elecciones 2023 o dolarizate con o n no entonces clickean cualquiera de las dos alternativas le va a traer esta pantalla que ustedes están viendo acá que lo único que tienen que poner es le va a decir el monto este es un portafolio por ejemplo de 31.000 pesos ya necesitan tener 31.000 y 31.600 en el otro caso cercano a 20.000 pesos con lo cual cuántos portafolios quiere tener por ejemplo te gusta elecciones cobraste el aguinaldo el aguinaldo son 60.000 pesos querés invertirlo en acción argentina porque entendés que va a haber un cambio muy fuerte bueno excelente pones dos portafolios por 62.000 pesos está pones la cantidad múltiples a tu clave aceptar los términos condiciones listo y vas a ver en tu cuenta que te va a aparecer los en este caso los cuatro activos en el caso de dolarizate con o n te van a aparecer los tres activos y ya vas a empezar a disfrutar los rendimientos los movimientos del mercado positivo negativo en el caso de las acciones y en el caso de obligaciones negociables cuando vayan pagando te van a ir acreditando en tu cuenta que de hecho te van a informar y después tenemos activos individuales por ejemplo el teo 23 la letra que les había comentado coca cola spy bueno cómo operamos ahí dami acá también de forma muy sencilla van a operatoria comprar lo único que tienen que hacer es elegir escribir el ticker que es el código este de dos o tres dígitos en caso de lo que son acciones o en el caso de lo que son letras y bonos tienen un poco más de dígitos ahí se ve el teo 23 son esos teo 23 o la x 18 letras ingresan ese código automáticamente a continuación ponen pueden elegir o la cantidad o el monto que ustedes quieren operar aceptan los términos en condiciones y automáticamente se carga la orden y ustedes van a al cabo de un par de minutos ya tener en su cuenta el activo que desearon operar en ese momento si acá un pequeño algunos tips uno siempre pongan precio de mercado recomendación y pongan el monto se las así la hacen bastante simple otra recomendación van a ver acá un link a un reporte si ustedes entran por el reporte que quieran reporte y van hacia el reporte directamente al reporte van a ver que van a tener botones que ya los lleva operar con lo igual más fácil por ejemplo lo que decía también tenés que poner el ticket o la especie lo que se llama ticket o especie es complicado bueno entren al reporte que está acá abajo el link y busquen la alternativa que ustedes digo bueno quiero ganar la inflación quiero ganar el dólar quiero potenciar mis ahorros quiero invertir en algo de cara a las elecciones bueno clickean ahí y ya directamente lo lleva a la pantalla para operar uno tiene que poner monto o dependiendo cada pantalla y listo así que la verdad es que está ideal para aprovechar así que bueno gracias ahí por por la compañía esperemos que le haya servido esperamos potenciar acá la idea es que el aguinaldo en la medida que obviamente no digamos tengo un destino del ahorro traten de ir buscando alternativas el mercado capitales presenta alternativas muy buenas compartimos en nuestras redes sociales muchas veces contando qué pasó con el aguinaldo en el tiempo que se invirtieron en lo que recomendamos así que digamos de acá es por lo menos empezaron ya sea todo el aguinaldo o una partecita chiquita empezar a invertir es clave para potenciar las inversiones a largo plazo muchísimas gracias y nos encontramos otro vídeo dame gracias nos vemos hasta la próxima chao hasta luego muchas gracias